Buenas tardes, aquí vamos a hacer una receta más Le agarre la cocina a mi mamá Para que haga, pasarle una receta cuando llegue Y vamos a ocupar, ahí ya tengo frijolitos Aquí voy a cocer una pasta Aquí la voy a revolver Y aquí tengo queso crema, pimienta Pimienta, condimentos Salsa, pasta, ajo Una cebolla, jitomate picado Con cubitos Y aquí la vamos a moler Ahorita vamos a ver como la voy a hacer Miren, ya la puse a cocer Ahora vamos a esperar a que se coza Mientras tanto voy a seguir con lo demás Y esto les digo como Miren, ya casi la pasta está lista Ahora aquí voy a poner lo que es cebolla y lo ajo Y vamos a horarlos un ratito Miren, ya está la cebolla, ajo Y eché los jitomates en cubito de lata De aquí, miren De esa lata Ya las eché a la cazuela Ok, ya está la pasta cocida Ok, ya está la pasta cocida Tenemos un queso crema Medio jitomate La salsa marinada Lo voy a poner ahorita en el vaso de alcor Para molerla Y le voy a poner sal Caldo de pollo Pimienta Y paprika Toda esa mezcla Ahorita van a ver como queda Ya puse la pasta aquí Un poco la cebolla El jitomate Ahora voy a moler El queso crema Y el tabaco Miren, así quedó la pasta La pasta con la salsa que les puse Mi queso crema La salsa marinada Un poco de pimienta Y todo eso ya está lista Tenemos que ir a mi familia Para que la pruebe